Muy buenas a todos chavales, yo soy Vaisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos os traigo uno de los vídeos yo creo que más esperados en el canal desde hace un par de mesecillos Porque es que hace un par de meses comentábamos el tema del sistema de regalos Que es algo que estaba dentro del código del juego pero que hasta ahora no hemos sabido nada nuevo Pues chicos, hoy vuelven las novedades del sistema de regalos Y hoy vamos a comentar casi casi exactamente como va a funcionar este sistema de regalos Con imágenes, con unos montajes dentro del juego Y bueno, antes de continuar con el vídeo me gustaría comentar el sorteo de mil pavos que estamos haciendo para Fortnite Si queréis participar lo único que tendréis que hacer sería suscribiros al canal si todavía no lo estabais Dar like a este vídeo, comentar algo positivo y ya sabéis chicos que las redes sociales como Twitter e Instagram Las tenéis en la descripción, pues chicos también tendréis que seguirme en estas redes sociales Entonces chicos también recordaros que en Fortnite han habilitado una nueva opción que sería apoya a un creador Y que si apoyáis al canal simplemente poniendo el código Vaisix y YT Pues es que a mí me van a dar un cierto bonus epic por cada compra que haya de un ítem en la tienda Así que si me queréis ayudar pues esa sería otra manera de ayudar al canal Entonces chicos os explico un poquito que es lo que ha pasado con el tema del sistema de regalos Pues resulta chicos que hace unos meses, yo creo que hace un par de meses, creo que hicimos el último vídeo sobre esto Y básicamente comentábamos los códigos que había existentes en el juego sobre este sistema de regalos Pues aparecía por ejemplo el límite de caracteres que tú podías enviar en ese regalo Aparecía por ejemplo el envoltorio que tú le podías poner a ese regalo Y pues lógicamente el precio que te iba a costar regalar algo Si no visteis el vídeo anterior os lo comento rápidamente Era el tema de que nosotros cuando saliera este sistema de regalos en Fortnite Pues íbamos a tener que pagar una serie de tasas para poder regalar un ítem que esté en la tienda Por ejemplo el Skull Trooper a nuestros amigos En vez de costar el Skull Trooper a lo mejor 1500 pavos Pues a lo mejor nos salían 100 pavos, 150 o lo que Epic estipulase Antes de que os enseñe todas las imágenes y el vídeo filtrado sobre este sistema de regalos Me encantaría chicos que si queréis más filtraciones, más cosas curiosas sobre Fortnite Os suscribierais al canal porque es que casi casi a diario Prácticamente cada dos días o así subimos un nuevo vídeo sobre novedades que tiene Fortnite Pues chicos resulta que en estos dos meses Epic ha estado trabajando en este sistema de regalos Y ya podemos ver como si fuera una preview de este sistema de regalos Esto lo ha conseguido sacar un filtrador que sinceramente no sé como lo ha hecho Pero aquí tendríais los posibles menús que podría tener este sistema de regalos Os lo comento porque es que yo creo que esto podría ser verdad Porque es que si os recordáis en los anteriores vídeos pues es que básicamente es la misma información Pero plasmada como si fuera en un menú, como si estuviera ya dentro de Fortnite Ya digo que si esto ahora mismo os vais a Fortnite esto todavía no está Pero bueno, os voy a comentar todo lo que ha salido Entonces, para empezar estamos aquí en la tienda con el nuevo baile que tenemos en Fortnite Y fijaros lo que le aparece a este chico Aparece comprar como si fuera a comprar con los pavos Y le aparece comprar como regalo Ya sabéis que esta sería la función principal de este sistema de regalos Y no regalar las skins o los ítems que nosotros ya tenemos en nuestro inventario Pues chicos, una vez que le das a comprar como regalo Pues tienes que elegir los destinatarios Tienes que elegir pues el grab que tú le quieres poner a ese regalo Y como aquí veis este sería el menú de los recipientes de las personas a las que tú les quieres regalar ese regalo Cuantas más personas supongo que elijas para regalar un ítem en concreto Pues supongo que más te costará en pavos dentro del juego Aquí como veis selecciona un jugador que creo que es el propio jugador Que creo de hecho que se pueden regalar regalos a ti mismo Creo que te puedes regalar regalos a ti mismo Pues es que seleccionas al jugador que quieres regalar Le das a continuar y aquí te aparece personaliza el regalo Justamente creo que encima del cuadro de texto pues aparecerían los posibles envoltorios O los posibles grabs que tú le podrías poner al regalo Y aquí aparece el mensaje de texto que tú puedes escribir lo que quieras Y después darle a enviar ese regalo A esa persona le llega tan contentos y abre ese regalo Y recibe ese ítem que tú le has enviado Así sería un poquito como funciona este sistema de regalos Esto chicos es una filtración del propio juego Que el chaval se ha metido en el juego Ha modificado unos códigos para que le aparezca o no este sistema de regalos Y pues que a él específicamente le aparezca ese menú que nosotros estamos viendo en pantalla Con los botoncitos de continuar Con los botoncitos de los jugadores Todos los amigos que les aparecen Y todos los mensajes que él le puede poner Los envoltorios creo que todavía no aparecen O sea que todavía no están añadidos Y es que esto, o sea, es que crea fuerza ahora mismo para este sistema de regalos Esto es básicamente lo nuevo que sabemos sobre el sistema de regalos Y ahora os voy a poner los mejores momentos que me he sacado en partida hoy Vale, este cofre es mío O sea, chaval, pírate porque este cofre es mío Y... ¿Cómo este chaval tiene unas que has silenciado ahora mismo? ¿Estoy flipando? O sea, no entiendo cómo puede tocar tan buen luz nada más empezar la partida Nada más entrar por la puerta, Julio Vámonos, vámonos que explotad le acabamos de pegar Cagrón, truco ¡Vámonos que explotad le acabamos de comprar savedad un tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbetate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!